El Instituto Jalisciencia de las Mujeres revisará los materiales audiovisuales que se produjeron con el objetivo de promover la abstinencia como método de control de embarazos en adolescentes. Es un material audiovisual que necesita ser revisado y acompañado con una metodología. No es un material que haya sido aplicado a la población objetivo, que en este caso son los adolescentes. Estamos en la revisión del material de apoyo visual y estamos en la elaboración de la metodología que acompañe al material visual. La nueva presidenta del Instituto confiesa que hasta el momento no tienen un programa para prevenir dichos embarazos, que ocasionan que menores de edad tengan complicaciones al momento del parto. ¡Gracias!